Buenas tardes, un saludo a Joffre, quiero pedirle perdón a todo el Perú entero por las cosas que se vienen dando en las redes sociales donde yo me siento involucrado, pedirle disculpas más a las personas que les he faltado el respeto sin querer, de repente yo dentro de mi ignorancia haya pensado de que era una chacota o algo así por el estilo, me siento afectado, avergonzado de mí mismo, los más afectados son mi familia, sobre todo mi madre que tiene 73 años, lo veo yo ahí y yo sufro porque yo soy el culpable, solamente yo, yo soy el único culpable, acá no hay nadie más que yo, asumo mi responsabilidad, no me estoy justificando y se boto una lágrima, es porque lo siento, la gente me está atacando, tiene razón, tiene razón, falta el respeto a todo el Perú y les pido mil disculpas, soy ser humano, tengo errores, errar es humano y si ustedes me perdonan es divino, yo les pido perdón a todos ustedes que me den una chance o una oportunidad de seguir haciendo reír a mi público, hacer divertir, no me sepulten, esto es lo que a mí me gusta hacer con mi ciudad, sí, salí, falté respeto, sí, pero no he matado, no he violado, no soy un asesino, no soy un violador, simplemente soy un cómico que lleva alegría y por excesos, no sé qué pasó en esos momentos, siempre cuando hay esa chacota, oye, sacan la cama, justo a la hora de cobración, siempre hacemos eso, se me fue de la mano, se me fue, porque ya les digo, soy un ser humano, no soy perfecto, tengo errores, y si boto una lágrima y la rezo, si les digan lo que digan, voy a saber aceptarlo, voy a saber aceptarlo, porque solamente yo soy culpable, y otra cosita, no quiero que, por culpa mía, paguen platos rotos otras personas, solamente yo soy culpable, pido disculpas también a mi asociación, a mis compañeros,